hola y bienvenidos a todos aquí a un nuevo vídeo en el canal estamos en el parte 8 de la guía bitcoin para novatos y principiantes en la cual voy a enseñaros formas en las cuales vais a poder intercambiar los bitcoins que ganáis por vuestra moneda local o por cualquier otra moneda que vosotros escojáis en esta parte de la guía vamos a centrarnos principalmente en tres plataformas en las cuales voy a enseñaros que tenéis la opción de entrar allí y intercambiar pues como es bastante complicado más en este caso para la gente de latinoamérica cambiar por vuestra moneda por la moneda de vuestro país en este apartado pues eso vamos a ver tres plataformas que yo recomiendo la primera de ellas que vamos a repasar se llama coinbase muchos de vosotros seguramente la conozcáis no es la mejor para latinoamérica pero sí que acepta algunos países de allí y voy a enseñaros aquí cómo realizar la venta de vuestros bitcoins litecoins cualquier moneda de que esté incluida en coinbase venderla a euros dólares o libras en el apartado de aquí estamos en el panel de coinbase podemos hacerlo de varias formas primero podemos dar aquí a operar en el botón de operar podemos dar si queremos ver si queremos vender nuestra moneda tendríamos que dar a vender aquí escogeríamos la cantidad por ejemplo 20 euros daríamos aquí pues miraríamos en la moneda que tuviésemos saldo por ejemplo bitcoin porque diríamos aquí a bitcoin como ya está seleccionado ya me marca aquí y se ingresa en la wallet que tengo yo de euros cada uno pues si es de eeuu o quiere dólares puede cambiarlo aquí o habilitar la opción de dólares en coinbase daríamos a vista previa de la venta nos mostraría una pantalla donde aquí os lo dejo enseñado esta pantalla en la cual podéis ver el detalles de la transacción en la cual pues aparece la cantidad de btc es que vamos a vender y el dinero que vamos a recibir en coinbase siempre tienen una comisión al realizar este tipo de operaciones aquí si queréis hacer varias lo recomendable es pues hacerlo todo de una ya que la mayor cantidad cobran mayor comisión pero el límite está común yo creo que está lo visto mayor en 2.99 es decir que si hacéis varias transacciones al final lo va a salir más caro con lo que yo recomiendo hacer una única transacción de todo el monto y luego pues seguramente el máximo al menos de lo que yo he podido ver de lo que yo puedo manejar han sido máximo tres euros de comisión y cuando vamos a vender automáticamente ese saldo viene a la cuenta de euros y desde aquí si tenemos asociado una cuenta bancaria podemos transferir el dinero a ese hasta nuestra cuenta hacia nuestro banco o también a paypal podemos transferir directamente a paypal el proceso inverso que es el de paypal a coinbase no está pero nosotros ahora mismo lo que queremos aprender es a vender nuestras monedas con lo cual primero pasamos el saldo de la criptomoneda que queramos a nuestra moneda que puede ser euros dólares y luego desde allí si tenemos una cuenta bancaria un paypal asociado venderlo a o transferirlo a esa cuenta como veis el proceso es sencillo en coinbase todo funciona bien es decir una plataforma segura donde podemos entrar y pues eso tener de dinero ya ganarlo de las páginas de fotos por ejemplo y luego si obtengamos una cantidad mínima poder transferirlo a nuestra cuenta si es lo que queremos hacer otra forma directamente si le damos aquí directamente a aquí vamos a por ejemplo operar pues directamente si vamos a la moneda una moneda concreta ya el proceso de escoger aquí ya no tendríamos que hacer la pantalla en la misma pero directamente nos marca aquí ya pues eso podemos escoger directamente con la moneda pero si desde aquí ya queremos cambiar podemos hacer lo mismo podemos ir aquí y hacer el mismo proceso bueno principalmente para coinbase esa es la forma en las otras dos plataformas que voy a comentar no las he utilizado ya que principalmente están pensadas para gente de latinoamérica y yo esas esas opciones no las he trabajado pero sí sé que es una opción muy interesante y muy útil para vosotros muchos de vosotros subentes las conozcáis la siguiente es airtm es una plataforma donde funciona como intermediaria y de y dispone de una gran cantidad de intercambios es decir ya no sólo bitcoin euros sino bitcoin por saldo en paypal o saldos en cualquier otro procesador ya no necesariamente de wallet de monedero o en este caso pueden ser a vuestro banco una cuenta bancaria de vuestro país aquí lo tenéis echar un vistazo es si no lo conocéis mirad podéis aquí verificar vuestra cuenta y al completar dos transacciones depósitos de retiros vais a ganar un dólar dentro de la plataforma con lo cual no está nada mal podéis depositar retirar o enviar a otros usuarios la siguiente plataforma es local bitcoin por un poco más rápido porque como no las he trabajado no sabría deciros el proceso de hacer el cambio pero vosotros podéis entrar a la plataforma y vistos mirando cómo funciona como siempre recomiendo es habituaros a las plataformas y la tercera que os recomiendo es local bitcoins es otra plataforma donde el proceso es el mismo funcionar como intermediario donde podemos pues coger nuestro dinero de una plataforma o de una moneda y cambiarla por otra es decir nosotros la vendemos a otro usuario es otro usuario nos daría el saldo pues que nosotros hemos escogido es decir que es una forma de bueno pues alguien necesita dinero de bitcoin y nosotros tenemos necesitamos dinero de nuestra manera para nuestro banco por ejemplo porque queremos decidir ese ingreso en nuestro banco pues podríamos hacerlo con estas plataformas así que las tres son recomendables espero que os haya servido esta parte de la guía en la cual pues vamos a poder tras primero os ha aprendido a ganar dinero de la faucet de forma gratuita hemos aprendido varias temas interesantes como donde guardar las las monedas las wallets y ahora en este caso estamos aprendiendo pues a poder venderla ya que nosotros recibimos el dinero es algo que queremos y que tenemos y que no podemos hacer lo que queramos con ello y si necesitamos el dinero podemos transferirlo de nuestras cuentas de wallets es decir de coinbase etcétera a nuestra cuenta bancaria así que espero que os haya ayudado y servido esta octava parte de la guía cualquier duda o comentario lo dejáis si os gusta el vídeo dejarla y si os gusta el contenido suscribiros y nos vamos viendo siguientes vídeos adiós